Este lunes, el Reino Unido dio el último adiós a la reina Isabel II, la monarca que reinó por más de 70 años. El acto contó con la asistencia de sus cuatro hijos y de sus ocho nietos, pero también con 500 jefes de Estado y de gobierno y los ex primeros ministros británicos que tuvo la soberana. Más de 3.000 militares de diversos cuerpos y regimientos desfilaron en el cortejo fúnebre tras el solemne funeral de Estado celebrado en la abadía de Westminster ante cientos de dignatarios mundiales. El arzobispo encargado de la ceremonia recordó en su homilía la entera dedicación a la corona de la soberana durante su reinado. Una promesa que hizo al llegar al trono con tan solo 25 años y que mantuvo a lo largo de su vida. Una promesa que ahora recae en sus herederos, el rey Carlos III, pero también en los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, que asistieron con sus hijos Jorge y Carlota al funeral. Las casas reales estuvieron en las primeras filas, de entre las cuales destacó la española. Los reyes Felipe VI y Leticia se sentaron en segunda fila junto con los eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía, en la que es la primera vez que se les ve juntos desde hace dos años. La reina fue enterrada en el castillo de Windsor, al lado de su querido esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo. Dos minutos de silencio fueron respetados al final de la ceremonia, para una soberana que falleció a los 96 años, tras 70 años de reinado. Para noticias 12, Luisa Centeno.